la política. La política compay. Hay aquí. La política. Bueno, a ley, a ley de nada, para las municipales, nos visita un candidato, no a las municipales, sino nada más y nada menos que a la senaduría por el PLD, nuestro amigo Rafael Paz, en la casa. Un aplacito femenino y masculino. Vamos, vamos, vamos. Miren, y por cierto, desde ya las líneas están abiertas, yo estoy aquí frente al teléfono. Así mismo es. Rafael, la verdad es que han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos, porque después que la última vez que hablamos, vinieron, vino las elecciones fallidas de las municipales, vinieron una serie de protestas, tomas de decisiones y cambios dentro de tu propio partido, que ha ocasionado un ronrón muy fuerte, que de alguna manera u otra, yo siento que a quien más ha perjudicado es al PLD como partido de gobierno. Y tú eres una imagen, aunque eres realmente sangre nueva, con una trayectoria intachable, pero perteneces a ese partido. ¿Cómo tú estás haciendo en estos momentos de tanta controversia para tú mantenerte, vamos a decir, mantener optimista y y de alguna manera u otra confirmándole a la gente que tú eres tú? ¿Cuál es tu posición en estos momentos tan particulares de tu partido? Hola, Ingrid, hola, entre dura, ¿verdad? Ay, Rafael. Y el hola, no, no. Hola, qué bueno tenerte en casita, de verdad. Me falta, me falta Diana aquí. Sí, ella va a llegar en cualquier momento. Diana, un saludo especial para ti. No, no vengas con el vocutor. Donde quiera que te encuentres. Señores, porque este hombre es tan dulce, de verdad. Y es amigo de la casa. No, sí. Pero no, no, nosotros tenemos que ponernos. Sí, no, 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 no. Rafael, de verdad, quiero saber cómo te estás manejando en estos momentos donde sobre todo la juventud parecería en mayoría estar como indignada con tu partido. Tiene un descontento. Sí. Y además se inicia una conversación que para mucha gente ha hecho que cambien de parecer. Sí. Mira, lo primero es que yo soy parte de este proceso, de este proceso de cambio, de transformación de la República Dominicana. Es la primera vez que un joven de treinta y seis años es candidato a senador de un partido mayoritario en la capital. Y eso se debe a que el país se está transformando y que estamos en un cambio de ciclo donde la sociedad tiene nuevas expectativas, donde demanda otras cosas de parte de las personas que lo van a representar. Yo más que un político me considero ser un ciudadano responsable, que amo mi país, que estoy consciente de lo que nuestra gente necesita y quiere y que quiero escuchar y que he tomado la decisión de escuchar a la gente y dar un paso hacia adelante y asumir la responsabilidad con la conducción de los destinos nacionales. Y ver a esta juventud maravillosa protestando, manifestándose a favor de la democracia, a favor de los derechos, alzando su voz, poniendo en acción esas ideas que cargaban dentro de su corazón, realmente me da mucha esperanza y y me dice que entré al ruedo político en el momento correcto, en un momento donde todos queremos hacer cambios profundos, que no solo nos mejoren la calidad de vida, sino que aseguren un país más justo y un país donde vivir sea más agradable, donde nuestros hijos puedan crecer de manera sana, donde nuestra gente no sea discriminada, ni golpeada, ni silenciada, donde realmente podamos desarrollarnos integralmente. Y lejos que una, que un reto o algo que me intimide, esto es algo que me llena de entusiasmo y de más compromiso todavía. Bueno, ok, está bien, pero eso no quita que la gente ahora, tú tengas que trabajar más fuerte, ¿verdad? Porque ahora hay un carcerolazo, hay más preguntas, la gente está más pendiente, y quizá yo también he visto por la cercanía que tengo, porque tengo que decirlo, Rafael es un amigo mío, tú has tenido también que quizá ser más claro en tus propuestas, o tratar de, no sé, de explicar mejor qué es lo que tú quieras hacer, y eso te ha ayudado a ti de alguna forma, ¿verdad? Sí, y también yo creo que, que es un momento donde todos debemos entender, y también los partidos tienen que entender que tienen que cambiar actitudes, y que tienen que dejar atrás viejas prácticas que ya no funcionan, y que hay una sociedad consciente que le está diciendo, mi hermano, ya eso no debe funcionar así. O explícame para yo entender. O explícame para yo entender por qué tú estás fijando esa posición, o mira, tú no estás ahí porque tú eres lindo, tú estás ahí porque tú realmente no estás representando a nosotros, y yo quiero que tú me expliques por qué tú estás fijando esa posición. Entonces, definitivamente a mí me ha implicado más trabajo, a mí me gusta mucho trabajar, a mí me gusta la gente, o sea, yo me considero ser una persona de la gente, y si está oyendo el, y yo sé que sí que lo están oyendo toda esa mujer linda de muchos sitios de la capital donde he tenido la oportunidad de compartir con la gente, de caminar junto a ellos en las calles, de estar en eventos, en desayunos, en almuerzos, la gente sabe que si hay una vocación que yo tengo es escuchar y transformar en propuestas esas necesidades que tienen los capitaleños en este caso. Yo creo que en este momento lo que nosotros necesitamos más de de todo el que aspira a estar en la senaduría donde se toman decisiones donde ustedes son la voz del pueblo, es que que tú que podamos sentir de tu parte una seguridad de que tú cuando si te se te da la oportunidad, si votan por ti para la senaduría, y te ves en esa posición, de qué manera nosotros podemos saber que tú vas a responder de verdad a los intereses primarios del pueblo, y que no no vas a tener compromisos políticos, que es el miedo que ha habido por el tema de que el partido de gobierno tiene muchos años, veinte años en el poder, lo que ha hecho que ocupen, como quien dice, todos los poderes, y esa es una de las quejas principales de la gente que pide un cambio, que es que quieren que haya equidad, que haya balance, porque es sano para la democracia, y yo creo que la gente lo que quiere saber es que si tú llegas a la senaduría, tú vas a pelear por nosotros, por tu pueblo, independientemente de partido. Mira Ingrid, quien me conoce sabe que yo soy una persona de ideas firmes, aunque soy una persona flexible en la manera en cómo actúo y cómo me relaciono, pero precisamente por esa preocupación que tú señalas, y consciente de ello, me he dedicado a no hacer una campaña de de esas que son solamente de slogan y de ideas generales. Yo me estoy comprometiendo con una agenda muy específica con la sociedad, y esa es la agenda que yo voy a ir a defender al Congreso, de una manera equilibrada, de una manera lo más imparcial que pueda, para escuchar a la gente, y sobre todo siendo un actor de transformación dentro de la organización que yo estoy representando en la boleta, y que me ha dado la oportunidad de ser su candidato. O sea, yo me considero ser un factor de cambio. Yo quisiera que... De hecho, perdón, tú sabes cuál fue mi slogan en la campaña interna, el juego cambió. Es decir, mi candidatura representa y simboliza la renovación y la revitalización del vínculo de mi partido con la sociedad del Distrito Nacional. A mí me gustaría aprovechar esta plataforma para que tú nos cuentes un poquito de las principales aristas o propósitos que tienes una vez llegaras, si te tocara llegar a la Senaduría. Y después, para que me aclare un par de cosas que me mandaron a preguntarte. Vamos primero con tu propuesta. Mira. Los puntos básicos. Hay... Mi propuesta tiene dos grandes líneas. Una, la primera, cambiar el modelo de gestión de la Senaduría del Distrito. Tradicionalmente los senadores del Distrito se han concentrado en la parte legislativa, en someter proyectos de ley. Yo creo que la ciudad necesita un representante más activo en la función de representación, que de hecho es la original de los congresistas. El parlamento en Inglaterra durante casi 600 años nada más tuvo una función, representar a los habitantes de un territorio. Entonces, yo quiero ejercer una representación cercana. Yo voy a sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso. Allí la gente no puede llegar. Eso no está diseñado para que tú vayas. O sea, si Gaby llega al Congreso, lo primero que se encuentra en el portón es con un guardia que la mira de arriba abajo y le pregunta ¿para dónde usted va? Y tú tienes que andar bien vestido para ir. Después pasa ese portón y llega a la puerta del Senado y hay un segundo guardia que te hace la misma pregunta. Desde ese momento ya tú sabes que ahí tú no eres bienvenido. Entonces, yo voy a sacar la oficina de gestión senatorial y voy a establecer una en cada una de las tres circunscripciones del Distrito Nacional con un equipo humano, cercano, con una política de puertas abiertas para darle la cara a la gente, escucharla y lograr que cosas sucedan. El senador es la correa de transmisión entre las necesidades de la comunidad y la gente, la línea que transmite así el cable y la oferta que tienen las instituciones para solucionar eso. Hay muchísima gente que no sabe que una institución tiene un servicio. Por ejemplo, aquí hay muchos emprendedores que quieren abrir su su empresa y y le pagan un abogado cuarenta y cinco mil y cincuenta mil pesos y duran cuatro meses esperando cuando hay un portal que se llama Formalízate que en diez días tú tienes tu empresa lista. Pero mucha gente no lo sabe. Correcto. Entonces, hay muchas muchos servicios públicos que le dan solución a la a la vida de la gente que la gente no los conoce. Entonces, el la oficina del senador es un enlace para ayudar a la a la comunidad a buscar solución. También mi otra medida va a ser poner en funcionamiento un órgano que existe que nunca se ha puesto en funcionamiento. ¿Qué es? Se llama el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional. Lo integra el senador, el alcalde, los dieciocho diputados y tres representantes, uno de los empresarios, otro de los trabajadores y otro de las universidades. Pero eso nunca ha existido aquí. No, o sea. Existe pero no ha trabajado como es, vamos a decir. Pero no se ha puesto en funcionamiento. Nunca se ha reunido. Y ese órgano es el que le recomienda al poder ejecutivo cuáles son las obras prioritaria de inversión en la capital. Entonces, ahí tú puedes resolver problemas como lo siguiente. Tú sabes que por cada cuatro escuelas que hay en la capital, solamente una es pública. Es decir, solamente el veintisiete por ciento de las escuelas son públicas. Ese derecho de acceso a una universidad que dice la constitución de acceso a educación pública, gratuita y de calidad, aquí técnicamente no existe porque aquí la la educación privada no es una opción, es la única opción en la mayoría de los casos. Y eso termina afectando la calidad, el costo de la vida de la gente. Totalmente. O sea, todo el mundo lo sabe, el que me está escuchando. El colegio de los hijos. Es un dolor de cabeza. Es el tercer, posiblemente el tercer costo de la casa. Por eso que yo no me voy a tener medio. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, construir más escuelas en el Distrito Nacional es una prioridad o buscar una solución para bajar ese costo de educación y que el Estado pueda apoyar a los ciudadanos en costear la educación de sus hijos porque el que tenga una escuela pública es el Estado que le está pagando. Entonces, tiene que haber una compensación para el que lo tiene en una escuela privada. Que cada vez se hace más difícil. Correcto. Pero lo hacemos porque la pública no siempre te da lo que nosotros entendemos que nuestros hijos necesitan. O no hay una cerca. Exactamente. O no hay un en mi barrio, o no hay una cerca, como tú dices. Exactamente. Entonces, hay que buscarle una solución al territorio llamado Distrito Nacional para tener una oferta educativa acorde con lo que la gente necesita, pero que baje esos costos. También, tú te pones a pensar, la circuncrición uno del Distrito Nacional, estos treinta y ocho sectores donde está Piantini, Naco, Bellavista, Mata Hambre, Honduras, San Carlos, etcétera, la zona universitaria. ¿Cuántos hospitales públicos generales hay? No, 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 yo no sé. Cero. Ah, oh. O sea, entonces, hola Diana. ¿Cómo estás? Qué gusto. Igual. Te mandé un saludo ahorita. Y público, mi amor. Gracias. Ay, me lo perdí. Entonces, los ciudadanos que viven aquí pagan impuestos. Tú pagas impuestos, tú pagas impuestos, pagamos muchísimo. Y lloro cada vez que lo pago. Entonces, ese retorno de servicios públicos para los que pagamos impuestos, es fundamental en los servicios básicos, salud, educación. Yo te voy a decir, el, ahora se va a poner en funcionamiento un hospital maravilloso en la capital, que se llama Luis, Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Ibar, va a estar en María Auxiliadora. Va a ser, o sea, la Plaza de la Salud le va a quedar chiquita. Sedimab, difícil, o sea, a ese nivel. ¿A ese nivel? Sí. Pero la gente que vive por aquí, no, es posible que no quiera ir. No, y si, yo me juego mala, yo no quiero, yo no puedo ir. No. Entonces, tiene que irte a una clínica privada. Claro. Casi obligado. Claro. Entonces, nosotros necesitamos aquí un hospital de esa categoría, y a través del Consejo de Desarrollo, es que eso se pone como prioridad del Estado. Entonces, como senador del distrito, yo me voy a comprometer a pelear por los fondos, todos los años, para que se financien esas obras. Tengo una llamada para ti, Rafael, al borde. Buenas. ¿Qué hay, al borde? Ay, el chipero. ¿Cómo estás? El chipero, mi hermano. Tiene una pregunta para el señor Rafael Paz. Bueno, yo voto en la circunscripción de él. Ajá. Pero entonces, yo estoy un poquito confundido por quién voy a votar. Ok, adelante. Yo quiero que él me diga a mí. Ajá. ¿Qué me garantiza que lo que él está diciendo no se va a volver buchi pluma y que él no va a utilizar el puesto de senador para él satisfacerse y a su familia? ¿Me entiende? Ok, gracias. Mira, yo creo que la historia de un hombre te dice mucho de lo que va a ser su futuro y yo me dediqué desde muy temprano a hacerme un profesional eh autosuficiente, es decir, a no tener que depender de la política ni a utilizar un medio político para progresar en la vida. Yo avancé por por mi mérito profesional, por mi trabajo y decidí venir a servir al Estado, incluso sacrifiqué gran parte de mis ingresos para ser servidor público y hoy me estoy comprometiendo con la gente a mis 36 años. Si yo no le quedo bien al pueblo de la capital, ahí termina mi carrera política y yo no quiero que termine mi carrera política. Además de de ese interés que tú puedes decir, ah, es muy personal, es una visión personalista. Yo tengo un compromiso con mi sociedad, yo quiero dejarle un mejor país a mis hijos, a mi hijo David, que tiene dos años y ocho meses y yo tengo demás, lo lo mejor que yo tengo en mi vida o lo más importante es mi reputación y es mi nombre y de verdad que yo he venido a servir y a y a poner toda mi energía para que esto que estoy diciendo suceda. Además, en todas las posiciones donde yo he estado, tanto en el sector privado como en el sector público, cuando me comprometo a algo, lo cumplo. Por eso me estoy comprometiendo con una agenda muy específica. En adición a ese rol de representación que voy a asumir y lo vamos a trabajar juntos, mi gente, esto no es algo que yo voy a lograr solo, o sea, para que todo esto suceda, yo necesito el apoyo de mujeres al borde y tenemos que trabajar juntos, del chipero también, de toda la sociedad del Distrito Nacional. Y yo me, o sea, mi objetivo es hacer una gestión completamente transparente, el día a día del senador Rafael Paz, la gente lo va a ver, o sea, la gente va a ver si yo estoy trabajando, si yo no estoy trabajando, vamos a tratar de hacer un live cada vez que podamos. para, y además, accountable. Un TikTok, un TikTok. Exactamente, un TikTok, yo estoy comenzando en TikTok. Es verdad, ¿cómo te seguimos en TikTok? ¿Eh? ¿Cómo te seguimos? No, porque si no lo senten. Rafael Paz, familia. Porque que si no lo, si no lo senten. Hay parte de video que está medio bolsa todavía, pero aprendiendo que estoy, mi gente. Está bien, muy bien. Te damos el, déjame tomar otra llamada. Hola. Ay, ok, vamos a dar las líneas para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta a Rafael Paz. Está aquí con, ¿no? Llámanos ya, ocho cero nueve cinco treinta y uno noventa cincuenta y desde fuera sin cargos, ocho ochenta y ocho seis sesenta y cuatro cincuenta y tres veintiocho. Al borde buenas. Hola. Hola, ¿Qué tal? Tu pregunta para Rafael. Mira, mi nombre es Leire, me hace una pregunta, yo quería otra vez. No se escucha bien, muévete manita. ¿Aló? ¿Me escucharon ahora? Ahora sí. ¿Tu nombre otra vez que lo estaba diciendo? Mi nombre es Leidy, mi nombre es Leidy. Ok, Leidy, te escuchamos. Más que hacer una pregunta, yo quería agradecer, ya que yo soy una adulta joven, me considero así, y estoy cansada de tener, de ver ahora en esta campaña, pero propuestas, propuestas muy vacías, nada concreto, y la propuesta de este joven, de verdad, que me ha enriquecido el alma, porque tú te encuentras desorientado, dices, ¿Realmente por quién voy a votar? ¿Qué van a hacer en post y a favor de la comunidad o del pueblo? O sea, el hecho de que él tenga una propuesta seria, me da confianza, o sea, no una propuesta solamente vaga, vaga, para llenar y decir y hacer aparataje. Te agradezco el hecho de haberme devuelto la confianza y animarme a votar en las próximas elecciones. Gracias, Leidy. Gracias, gracias. Ay, pero yo voy a llorar al borde. Hola, hola, hola. Yo quisiera realmente hacerle una pregunta. Pero óyeme algo, baja, baja tu radio y háblanos por el teléfono. Ya, ahora sí. Ahora sí. Dale. Yo quisiera hacerle preguntas, pero realmente veo que él no ha respondido ninguna de manera concreta y contundente. Pregúntale qué tú quieres saber. El mismo que realmente qué, qué nos va a garantizar que él realmente no va a ser un politiquero más. Hay que tener fe, manita, porque lo político es así, uno vota, a ver si, si lo hacen. Sí, a ver. Ok. Está bien. Ok, vamos a ver, vamos a ver cómo Rafael te quiere contestar esa pregunta. Ok, yo te voy a poner una tarea y la puede hacer todo el mundo que esté escuchando. Anotemos. Busquen una entrevista que yo, eh, mi primera entrevista como director de competitividad, que me la hizo diario libre. Ahí yo dije todo lo que iba a suceder. Y entonces, tú agarras, medida por medida, de la que yo dije ahí que iban a pasar, y tú busquen Google. Eh, creación, yo dije en ese momento que el Consejo de Competitividad, que nunca se había reunido y que nunca se había designado, lo iban a designar. Se designó. Que se iba a reunir de manera regular, encabezado por el presidente. Se ha reunido en ocho ocasiones. Que iba a haber una gran sinergia con el sector privado para establecer una gran alianza. El sector privado ha sido el elemento clave dentro del Consejo de Competitividad. Que se iban a tomar medidas concretas, eh, como reducir el tiempo de constitución de compañía. Hoy se hace una compañía en diez días. Y tú puedes registrar un nombre comercial desde tu celular o computadora, y en un día tú tienes tu nombre comercial. Entre otras medidas. Eh, busca también mis entrevistas anteriores, cuando yo estaba en el sector privado. Arrancamos con el tema del transporte. Eh, de que íbamos a lograr que el tribunal declarara que el transporte era libre para los dominicanos. Lo decidió el Tribunal Superior Administrativo, lo decidió el Tribunal Constitucional. Es decir, a lo largo de mi vida, yo he sido una persona de hechos y de resultados. Y eso es lo que le estoy ofreciendo al Distrito Nacional. No es solo mi palabra. Son hechos concretos, verificables. Ustedes, les toca a ustedes hacer la tarea, como él decía, de investigar, porque el estado en puestos públicos de mucho conocimiento, que ustedes pueden investigar su coherencia. Al borde, hola. Buenas tardes, Nacha. Nacha, cuente todo, pregúntele a Rafael. Ay, gracias. Te amo, mi amor. Yo sé de tu preparación, porque yo soy de la que oigo todas las propuestas. Sí, Nacha, es así, es verdad. Ay, si lo dice Nacha. No, de verdad. Ay. Gracias. Una de las mejores propuestas que ha. Nacha, ¿cuál es tu predicción con Rafael Paz? Nacha, no que lo ama. Bueno, mi amor. Y Nacha es crítica, señores. Sí, habrá, si elegimos. Ajá. Como yo pienso, tiene la oportunidad de ganar. Ay, gracias, Nacha. Oye, Marmon, explícale, explícale bien lo que es el hospital del Morgan, explícale, óyeme, lo que van a hacer, que ahí van a hacer un proyecto para alejar a los estudiantes, va a ser una ciudad universitaria, una de las, de los mejores proyectos de América Latina. Gracias. Porque yo sí estudio, yo sí oigo propuestas, y yo hago comparación, no voto, ustedes saben que soy bochista, pero no voto por partido, voto por conciencia. Yo lo sé, Nacha. Yo lo sé, Nacha. Ok. Hay, hay cuatro proyectos de ley también que yo tengo, y hay uno que me gustaría comenzar por él, porque es una deuda gratitud que yo llevo en mi corazón. A mí me criaron mis abuelos. Cuando yo llegué a las manos de mi abuelo, él tenía 73 años, y yo tenía seis meses de edad. Yo no pude crecer con mis papás. Y mi abuelo fue mi mejor amigo. Él murió a los 89 años. Entonces, yo tengo un compromiso con los envejecientes dominicanos, y yo voy a someter una modificación de la ley de protección a la persona envejeciente para crear un instituto que acompañe a los abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación. Sí. Y que además establezca como derecho que cuando usted se jubile, le mantengan su seguro médico, porque actualmente te lo quitan. Te lo quitan. Dímelo a mí, que tengo mis viejos. Bravo, Rafael, bravo. Eso está. Aquí está en la llamada. Hola. Eso es importante, Rafael. Hola. Ay, hola. Ay. Son abusadores cuando malo no. Hola. Hola. Gabi, no. Ay, yo también no. No, no, no. Incluyendo a Rafael. Gracias. Rafael, oye una cosa, yo no la voy a preguntar al candidato, la pregunta a la persona, ¿qué significado tiene la familia, la mujer específicamente para ti? Excelente. Para mí, mi familia es mi roca. Primero mi familia que me crió, mis abuelos, mis tíos, mis padres, pero ahora ya mi familia mía, ¿verdad? Yo soy, yo estoy casado con Aurora, tengo a mi hijo David. David es mi mayor, es nuestro mayor regalo, y yo amo a la familia como centro de la sociedad. O sea, es tan bonito tú poder crecer con una familia unida, con una familia funcional, y de verdad que yo quiero hacer todo lo que yo pueda hacer para que la familia se fortalezca en la República Dominicana, y la protejamos, y para que protejamos a las futuras generaciones que puedan desarrollarse de manera sana. Por eso, por ejemplo, hay dos proyectos orientados fundamentalmente a la juventud. Un proyecto de primer empleo, que voy a someter, para fomentar la educación dual. A los jóvenes hoy les preguntan, le piden una experiencia que no pueden tener porque nunca han trabajado. Entonces, los jóvenes entre 18 y 24 años, por cada tres jóvenes, hay uno que no tiene empleo, hay uno que tiene un empleo informal donde gana menos de 12 mil pesos y no tiene derechos laborales, y hay uno que solamente uno tiene un empleo de calidad. Yo quiero someter un proyecto de ley de primer empleo para fomentar la educación dual, es decir, que mientras un joven haga un curso de formación técnico profesional, además se entrene en una empresa, y que le den incentivo a las empresas para establecer ese tipo de programas. Claro. Para darle esa experiencia que necesitan. Para que pueda aspirar a un trabajo prontamente. Correcto, y ya tenga las competencias que se necesitan. Para eso también necesitamos, en el distrito, migrar de liceos a politécnicos, que le den herramientas prácticas a nuestros jóvenes para que se gradúen con conocimiento del hacer. El segundo proyecto de ley es algo que es fundamental para el desarrollo de una comunidad sana. Son los clubes deportivos y culturales. Ese proyecto fomentaría los clubes a través de un fondo. Yo he dicho que el otro nombre de la delincuencia, del vicio y del embarazo adolescente es el ocio, y el ocio se combate generando un círculo virtuoso, de cultura, de deporte y de trabajo, que saque a los jóvenes de las calles. En la capital tenemos que sacar a la juventud de las calles, de las esquinas. Tenemos demasiado jóvenes sin nada que hacer. No estamos aprovechando esa energía a favor del país, a favor de la sociedad, y tenemos que darle oportunidades a esa juventud. Tú sabes que yo tengo que hacerte la pregunta antes de que se acabe el programa. Hace unos meses tú saliste junto con un grupo de personas, y así como tú has sido siempre tan transparente y has hablado de tu vida, tú has hablado de tu fe y de tu posición como hombre, como ser humano, ¿verdad? Y mucha gente se preocupó porque aunque tienes excelentes propuestas, entienden que quizá cuando tú llegas allá vas a tomar medidas, no como como un senador, sino como un hombre, sino como cristiano, y no todo el mundo es cristiano, hay gente que judía, hay gente que... Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Porque muchas personas en ese momento se cuestionaron como que, ¿por qué este tipo que es tan joven, que para tantas otras cosas ha tenido una mente tan abierta, por qué esta posición así tan marcada y tan radical? Para que tú veas la ironía de la vida. Para que tú veas la ironía de la vida, por esa posición, es que más me agrada a mí, Rafael. Claro, pero así como estás tú, también hay otras personas, y yo creo que tú debes y y espero que, bueno, Irina piensa... ¿Puedo decir mi opinión en cuanto a eso? Pero yo quiero que él me responda. No, primero vamos a dejar que él ponga en perspectiva, porque hay gente que no entiende de qué estamos hablando. Dale, Rafe, pita. Suave. No, pero te hago la pregunta porque... Porque el senador es un ser humano, ¿no? Claro. Pero eso es lo que quiero saber. Lo primero es que mis valores, mis posiciones son mis posiciones personales, y me definen como persona. Obviamente, yo no busco imponerle a nadie lo que son mis creencias y mis valores. Ok. Hay dos principios que creo que son esenciales al momento de tratarnos los seres humanos, y los he cultivado desde que soy pequeño. El primero es la tolerancia, y el segundo es el respeto. Yo creo que tenemos que ser tolerantes a las expresiones, a las preferencias, y a las orientaciones que tengan las personas. Todo el mundo tiene el derecho a ser feliz en su vida como decir hacerlo. Y no... Y yo no soy Dios para juzgar absolutamente nadie. Yo quiero ser muy transparente alrededor de eso. Ahora, la Constitución de la República define una serie de conceptos que deben orientar a los legisladores a la hora de tomar decisiones, y hay discusiones que en la Constitución ya están cerradas, y cosas que digamos que son básicas para el modelo de sociedad que visualizamos, y a eso sí tenemos derecho los políticos, a visualizar un modelo de sociedad, y a impulsar ese modelo de sociedad, obviamente sin dañar los derechos de las personas. Yo creo que en la República Dominicana necesitamos más derechos, más protección, y más inclusión para todos los dominicanos, y para proteger cada situación de cada uno de los dominicanos. Bueno, esa es mi posición en sentido general. Voy a tomar otra llamada. Hola. ¿Tienes una pregunta? Ah, perdón, era... Espérate, ya tenemos una línea al borde. Ay, perdón, que yo pensé que llevaba de su nombre. Hola. Sí, yo estoy llamando para ver si hay oportunidad de cambio en la ley para los motoristas. porque el motorista en este país es como el desorden de la parte del tránsito. Qué caos. Y la verdad, el que está manejando un vehículo se ve afectado por la ley, porque protege al motorista, a pesar de que él haga todas las influencias del mundo. Entonces, quisiera saber si habrá un espacio para hacer esos cambios. Bueno, me imagino que en otras palabras, ya le preocupa, como a todos, el terrible problema del tráfico y ver de qué manera la... tú como senador pudieras contribuir a ver de qué manera se soluciona el caos. No sé si te corresponde alguna ley que pueda ayudar en ese aspecto. Mira, a nivel de ley, ya técnicamente las bases están sentadas para una gran reforma del transporte. Lo que hacen falta son dos cosas. Voluntad y recursos. Y régimen de consecuencias para el que no la cumpla. Y régimen de consecuencias, que es simplemente aplicar la ley que existe hoy. Entonces, como senador, yo tengo un gran compromiso con ese tema. De hecho, yo soy uno de los grandes impulsores de la reforma legal del transporte en la República Dominicana. Me tocó conducir un proceso para esa gran decisión del Tribunal Constitucional, donde declaraba el transporte libre para todos, y además empujar en el Congreso a que se aprobara la ley de tránsito, transporte y movilidad. Entonces, yo he hecho el compromiso público de empujar los fondos necesarios para sacar de la capital las paradas de Guagua. Es lo primero. O sea, nosotros no podemos tener todo el transporte interurbano metido aquí. Eso congestiona el tránsito de manera brutal. Segundo, tenemos que hacer una transición del modelo de transporte en vehículo particular, que son los carritos públicos y los motoconchos, a un modelo de transporte masivo, en guaguas. Claro, colectivos. Que se conecten además con el metro, con el teleférico. Y digno. Y digno para la gente. O sea, Dios mío, nosotros merecemos dignidad, los capitaleños. O sea, nosotros merecemos tener un transporte decente. Oye, la gente se siente, cuando tú vas en una guagua pública destartalada, en un carrito, y va una persona en un carro privado al lado de ti, tú te sientes miserable. Y esa frase de que el peatón no es gente. O sea, aquí la gente siente que tú progresas en la vida cuando tú tienes tu carrito. Y no cabemos, no tenemos que hacer transporte colectivo que funcione, como en otros países, que hasta el que puede tener un carro no lo tiene. Así es. No lo necesita. Así es. Y ese tema para mí es de altísima prioridad. Además, señores, también, y aquí como representante, yo voy a hacer mucha presión en ese sentido, a la alcaldía y a la policía y a todo el mundo. O sea, nosotros debemos definir zona de tolerancia aquí en la capital. O sea, ¿cómo es posible que tú tenga gente entrando a sectores, al polígono central, o etcétera? En motoconcho dos, en un motor, y sin identificación. Y cuatro también. Y sin identificación, o sea. Sin plaques, sin casco. No, señores, o sea, aquí tienen que andar con chaleco. Totalmente. Y deberían andar de manera individual porque por ahí no se transporta nadie. Tú entiendes, o sea, aquí tenemos que poner regla y establecer régimen de consecuencia. Es la única manera de ordenar el tránsito, con régimen de consecuencia. Me encanta, me encanta. La verdad es que gracias, Rafael. No, y te queremos mucho en esta casa. Gracias. Sí, lo sabes, lo sabes. Sí, gracias de verdad por 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 ponernos claras tus propuestas, porque la gente necesita saber que hay propuestas y evaluar bien sus alternativas. Cuenta con nosotros, seguiremos conversando, todavía, todavía falta un poquito de tiempo, no mucho, pero un poquito de tiempo, para la recta final. Nada, ¿cómo podemos seguirte también para estar pendiente de tu trabajo como político y como persona? Me pueden seguir en Instagram, esa es mi cuenta personal, la manejo yo directamente, o sea, ahí no es un community que te está respondiendo. ¿Te pueden mandar DM? Sí, sí, me pueden mandar DM. Rafael Paz Familia es mi user, me pueden seguir en TikTok también. Eso sí está bueno. Igual, Rafael Paz Familia es mi user, y me pueden seguir en Facebook, en yo tengo, yo tengo mi cuenta personal, pero ya está saturada, entonces tengo un fan page. Entonces, ahí le pueden dar seguimiento a la agenda y a todos los temas que estamos manejando. Una cosa, mi gente, yo quiero en esto ser muy claro, hay dos o tres campañitas sucias corriendo por ahí, de falsedades y de mentiras, de supuestas propuestas que yo tengo. Las propuestas de Rafael Paz son las que yo planteo. Lo que diga cualquier gente que no es de mi equipo, que no soy yo, no son propuestas nuestras, son campañas sucias de quienes nos adversan. Tiene que poner el final, yo soy Rafael Paz y apoyo este mensaje. Así mismo. Yo creo mucho en eso, en la responsabilidad, y sobre todo en las campañas limpias. Yo creo que los capitaleños, los dominicanos, nos merecemos una campaña de propuestas, una campaña transparente, y sobre todo de cara a la gente. Invita a la gente a votar, por favor, que no se queden en sus casas. Sí, yo creo que la democracia comienza por el voto, y ejercer el voto es lo que nos habilita como ciudadanos responsables. Vamos a votar el domingo. Vamos a votar, en mi caso, vamos a votar por los que son de mi equipo, ¿verdad? Pero vamos a votar, salgamos a votar, no importa cuál sea su preferencia, vote, salga a votar, ejerza su ciudadanía, y vamos a construir un país bonito. Yo creo que la República Dominicana es un país con muchísimo potencial, con un futuro. Si los dominicanos trabajamos juntos, colaboramos, y nos unimos, y dejamos atrás esa fuñida desconfianza, y todas esas acusaciones, y toda esa mala vibra que hay en la política tradicionalmente, es mucho lo que podemos avanzar, y a eso he venido hoy aquí a invitarlos, a que vayamos a votar, a que seamos responsables, y a que nos unamos por un mejor país. Valoramos tu optimismo.